Vamos ahora con la segunda parte de la trilogía de El Señor de los Anillos, o sea, las dos torres. Bueno, esta es la secuela que va después de La Comunidad del Anillo y la que va antes de El Retorno del Rey. Bueno, la verdad es que de las tres, esta es la más planera, ¿no? O sea, no llega, digamos, a ningún punto. Como está en medio, digamos, es como el nudo de la historia, ¿no? Mientras que La Comunidad del Anillo sería el inicio y El Retorno del Rey sería gran parte del nudo también y el desenlace. Pero, eso sí, un nudo muy interesante. Se va ampliando el universo, digamos, de Tolkien, ¿no? En esta película. Y llegamos a diferentes conclusiones bastante interesantes, ¿no? Puesto que de lo que tenía que ser la premisa original de la misión de Frodo y del equipo y tal, acaba siendo una cosa completamente distinta, ¿no? Lo que acaba pasando, o sea, acaba habiendo un cacao impresionante de cambios de planes y de aquí para allá. Volvemos a ver más elementos curiosos, ¿no? En la película que de verdad que valen la pena, ¿no? Pero bueno, claro, que yo digo como siempre que perfecta no es. Hay algunas cosillas que pueden gustarte, pero bueno, que da igual. Y bueno, estas películas fueron rodadas pim pam, es que ni se paró. Se hizo la primera, al poco la segunda y la tercera seguida. Y luego ya pusieron un tiempo de separación entre estreno y estreno. O sea, perfecto. Volvemos a tener a nuestros personajes de la primera y tal, alguno más de nuevo. Pero bueno, yo creo que está perfecto, ¿no? ¿Y qué os voy a contar de la película? Es que la verdad es que es más de lo mismo, ¿no? La continuación de la historia. Si os tengo que decir cuál me gusta más, pues no, no es las dos torres ni las muñeas del anillo. Para mí sería la del retorno del rey, ¿no? Pero bueno, que pese a que no baja el nivel para nada ni tal, la dos está ahí, se mantiene y te cuenta lo que continúa la historia. O sea, no tiene más, no tiene más. Es el continuar. La dos es de la que menos se tiene en Galares. Dale, dale. Y bueno, están los diferentes elementos que cambian, ¿no? Aparece Gollum, un personaje importante, ¿no? Se dan algunos detalles de algunas cosas que no se mencionaban. Se resuelven algunas trifulcas. Y bueno, al final de la película parece que las cosas se van caminando como para... Esto va a ser la rebomba, ¿no? La gente cuando se empezaba a acabar la película, pues ya estaba como... ¡Ah! Mierda, tío, ya falta la batalla, ya llega, ya llega. Y bueno, para la del retorno del rey, la gente ya estaba dispuesta a acabar el gran final. Lo que sí que tengo que decir de las dos torres es que hay momentos que me parece que la cosa se iba de sitio, ¿no? Claro, yo no he leído las novelas de Tolkien, o sea, que me imagino que ahí será así, si dicen que es tan fiel la adaptación. No solo por lo visual, sino por guión y tal y cual. Lo digo porque hay momentos en los que, bueno, vas viendo los tejemanejes porque, claro, a ver, el equipo se disipa, ¿no? Frodo se va con Sam por un lado, Aragón se va por otro, Legolas por aquí y Leonardo por allá. O sea, la cosa va de aquí para allá, ¿no? O sea, vamos, vamos, el montaje va de pim, 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 va cogiendo de los diferentes sitios, ¿no? En algún momento tenemos algún reencuentro y tal, pero cosa leve, cosa leve, ¿no? Y la segunda, la verdad es que pasa una cosa curiosa, ¿no? Porque la primera, el inicio es... ¡Taymado! ¡Hostia, esto está interesante! ¡Pam, pam, pam! El final, ¡oh! La segunda... Bueno, bueno, esto ya parece que es serio ya, vamos a ver qué sucede, ¿no? Pim, pam, pam y llega al final y dices, bueno, aquí se va a armar la masacre de Texas. Y ya la final es, pues, el puro desenlace bestia del rollo, ¿no? Pero lo que quiero decir es que la segunda parece que tiene un estilo muy planero, ¿no? O sea, pese a que hay batallas interesantísimas y realmente conseguidas, ¿no? Como defienden las fortalezas y tal. Huega decir que yo creo que hay momentos que tendrían que haber ido un poco menos al grano. Sí, sí, ya que sé que suena raro. O sea, lo que estoy diciendo es que yo creo que faltaba un poquito más de diálogo y menos hostias. Menos acción, quiero decir. O sea que... No creo que le hubiera costado nada al señor Peter Jackson borrar cuatro tomas de como... A Lego las tira flechitas a los orcos. Y podría haber puesto, pues, algún que otro diálogo entre algunos personajes, ¿no? Para enterarnos de algunos detallitos. Porque tienes que estar ahí con los putos cinco sentidos. Y no te has leído las novelas anteriormente para enterarte de todo, ¿no? Pero bueno, sale lo que sale. Las dos torres para mí es mejor que la primera, ¿no? Tiene un poco más del estilo bueno del Señor de los Anillos. Y ya se define bien cómo es el estilo de las películas. Pero no llega a superar la tercera. No llega a superar la tercera. Pero bueno, que ya lo digo. Es una genial misma película que sigue el hilo de la primera. Tal como se acaba la primera. Podrías ver esta. Y termina con un poco de saltillos, ¿no? Con lo que sería la tercera. La película mantiene la fantasía perfectamente como lo hacía la primera. Y como lo hace la tercera. O sea, no te puedes quejar de nada. No te puedes quejar de nada. Para mí está excelente. Pasas el buen rato entretenido. Y desde luego, pues, vas siguiendo el hilo ya. O sea, es como si aquí tuviéramos un gancho, una cuerda y otro gancho, ¿no? El Señor de los Anillos, el retorno del rey, sería el gancho final. Y la comunidad del anillo sería el gancho de principio, ¿no? Pues las dos torres es la cuerda que los une, ¿no? O sea, si te pierdes esta, no llegas a ninguna parte viendo la primera y la tercera. Esencial. Y buena película, ¿qué voy a decir? ¡Gracias!